Este domingo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Morona, Santiago, con anterioridad, se celebró ya este magno acontecimiento, con significativos eventos. Primeramente, un webinar. Bueno, nosotros, como Consejo Nacional para la Igualdad y Discapacidades, en primer lugar, llevamos a cabo durante esta semana un webinar en donde se trató temas sobre inserción laboral, sobre deporte de las personas con discapacidad durante esta semana. Rocío Jaramillo también se refirió al Encuentro Provincial de Personas con Discapacidad, desarrollada este viernes en el Coliseo, 29 de mayo. Un grupo de asociaciones de personas con discapacidad se han reunido y han pedido a las autoridades en sí hacer un evento general. Y es este el evento que estamos realizándole hoy, primero de diciembre. Por lo tanto, más que un evento de festejo, como se puede decir, por la discapacidad, es una conmemoración de los derechos de las personas con discapacidad. Realmente es la reivindicación de los derechos de cada una de las personas con discapacidad. Y como la ley lo dice, los derechos de las personas con discapacidad, tanto son para ellos como también para su familia. Por lo tanto, siempre promovemos la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes etapas de la vida. Y es por ello que en esta mañana hemos tratado de dar a conocer las diferentes actividades de las que son capaces de realizar las personas con discapacidad. Y en ese sentido se han reunido, como les digo, varias instituciones como el Consejo Provincial, el municipio de Cantón Morona, el MIES, Gobernación y muchas instituciones públicas para poner el hombro y hacer un evento digno para las personas con discapacidad de la provincia de Morona, Santiago y de cada uno de sus cantones. Cantón Morona, Cantón Sucúa, Cantón Limón Indanza, Cantón San Juan Bosco, Cantón Gualaquiza, Cantón Palora, Cantón Huamboya, Cantón Taixa, Cantón que de tan lejos han venido también el Cantón Tigüenza, que está aquí presente y nos ha congratulado mucho el Cantón Logroño, el Cantón Santiago de Méndez, el Cantón San Juan Bosco. No han visto la distancia, no han visto las dificultades que tienen que hacer, pero lo que ellos quieren decir, aquí estamos presentes las personas con discapacidad y queremos visibilizarnos para que las autoridades no solamente digan no, es un grupo pequeño, somos un grupo de aproximadamente 5.837 personas con discapacidad en la provincia de Morona, Santiago, unos con mayor discapacidad y otros con menor discapacidad, pero aquí tratando de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, sus medidas de acción afirmativa, que deben ser cumplidas por los organismos estatales, tanto nacionales como provinciales, instituciones públicas como también las privadas. En este encuentro, varios artistas con discapacidad expusieron su talento, uno de ellos, Ángel Barahona. Nunca pensé de jamás, ahora lo siento cerca a mí, pienso que tal vez podrá esto terminar, este amor que terminó así, después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor, solo no sé qué pensar de nuestro amor, solo no sé qué una palabra es, mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar, mírame y piensa. No sé qué pensar de nuestro amor, solo no sé qué pensar de nuestro amor, solo no sé qué pensar de nuestro amor. Después de lo que pasó, yo sé que pensar no es tu amor. Sólo sé que una palabra es, este amor que me olvidó así. Mírame y piensa en mí, no quiero que no te veas como llorar. Mírame y piensa en mí, no quiero que no te veas como llorar. Mírame y piensa en mí, no quiero que no te veas como llorar. El encuentro de las personas con discapacidad de la provincia de Morona, Santiago duró varias horas y fue inolvidable para todos los asistentes. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago. Mírame y piensa en mí. Mírame y piensa en mí.